Con la cola entera De las patas vienes a pedir perdón Las mentiras se te escapan entre tanta explicación Eh, eh, todo acabó Eh, eh, te digo adiós Te lo dije, si me engañas yo te saco el corazón ¿Para qué esperar mañana lo que puedo hacerte hoy? Eh, eh, todo acabó Eh, eh, te digo adiós No Dale vuelta por la puerta, mala leche Mete No hay que tener que problemas, mala leche Mete No hay que tener que problemas, mala leche Mete No hay que tener que problemas, mala leche Mete Mete Na, 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 na Na, 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 na Nunca tropecé dos veces por la misma estupidez No es que no pueda quererte, es que te perdí la fe No es que no pueda quererte, es que te perdí la fe Mete Mete No hay que tener que problemas, mala leche Mete No te creo el padre nuestro, mala leche Mete Voy a comenzar de cero, mala leche Mete, mete, mete Mete No hay que tener que problemas, mala leche Mete No te creo el padre nuestro, mala leche Mete No hay que tener que problemas, mala leche No hay que tener que problemas, mala leche Mete No hay que tener que problemas, mala noche No hay que tener que problemas, mala leche No hay que tener que problemas, mala leche Gracias por ver el video